La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia Simplemente vamos a plantear las dudas y las preocupaciones o los artículos que particularmente nos afectan De eso se trata esta reunión, hemos llegado a un feliz término de reuniones con el presidente para reuniones, repito, la próxima semana ¿Exclusivamente se está hablando del código del sistema penal, de este nuevo código? Así es, exclusivamente de eso, de eso se ha tocado, considero para nosotros un gran avance ¿La próxima semana? ¿Qué día específicamente y a qué hora? El lunes, lunes considero que va a ser en la mañana, todavía no tenemos hora pero lunes vamos a empezar ¿Quiénes estarían participando? Todos los dirigentes de las federaciones departamentales, regionales, centrales y cooperativas de base Perfecto, muchísimas gracias también David, le agradecemos mucho, él es el representante ya de lo que ha sido FENCOMIN Ha sido la voz, bueno ya después de esta conclusión, de esta reunión que se ha llevado a cabo desde aproximadamente las 12 del mediodía